Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en periodismo público. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora sobre los síntomas de la condición llamada post-COVID? De acuerdo a las últimas publicaciones científicas, tres son los síntomas más comunes. Uno es fatiga, el segundo es la dificultad para respirar y el tercero es la disfunción cognitiva. Disfunción cognitiva es un término elegante que aparece en las publicaciones y está referido a lo que comúnmente conocemos como niebla mental. Esto significa que las personas tienen problemas con su atención y concentración, tienen problemas con la memoria y problemas para dormir. Estos son solo tres síntomas, pero revisando más literatura puedes hallar más de 200 síntomas descritos por pacientes que han tenido o tienen post-COVID-19. Digno de destacar son los síntomas cardiovasculares reportados. Estos pueden presentarse de diferentes maneras como arritmias cardíacas, subidas de presión, infartos de miocardio y otros. ¿Aún debo preocuparme de si tengo o no post-COVID? Los estudios de casos publicados mencionan que deberíamos comenzar a preocuparnos alrededor de tres meses después de haber superado la COVID aguda. Sin embargo, hay datos de que existen pacientes que experimentan estos u otros síntomas por más de seis meses hasta un año. ¿Existe ya algún medicamento para tratar el post-COVID? Los estudios lo dicen claro, por el momento no tenemos ningún medicamento para el tratamiento de la condición de post-COVID. Los estudios publicados mencionan de la imperiosa necesidad de que el médico familiar, que es quien nos conoce, trabaje de manera conjunta con otros especialistas, colocando a los pacientes en el centro de su modelo de atención. Solo así, las intervenciones de rehabilitación o técnicas de autocontrol serán efectivas para ayudar a las personas que viven con una condición de post-COVID a mejorar su calidad de vida. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.